El día de hoy hice estas verduritas salteadas, es papa, zanahoria, cebolla y lleva orégano así bien sabroso, un caldito de coditos, bueno ahí yo había tantito sacochado el pollo, luego lo saqué a asar, entonces le quedó todo el sabor al caldito de coditos, arroz, ahorita lo voy a acompañar con aguacate y unas tortillitas calientes bien sabrosas y un agua de piña, ay que rico, bueno pues ya me voy a apurar, me voy a poner las pilas porque vean ya se antoja y las salitas ya regresaron del colegio y tienen hambre. Oigan amigas ya vamos a comer, nada más que al arroz yo le agregué mi salsita de habanero, tengo las tortillas bien calientes, el pollito, yo me caldito como les dije, el agua de piña, acá están las talitas, provechito. Provechito chicas. Vienen con una gran hambre, ya saben después del colegio, pero bueno, gracias al Eterno por toda su provisión. Bimbo, Bimbo, ya te sosegaste, ladre y ladre, nada más pasa cualquier persona y estás ahí molestando, ¿eh? Como quieras, son talas. Son las 5.43. 5.43, bueno, en un ratito ya nos vamos para Panderos, nada más me estoy dando aquí un break con una agüita de piña. La Tali está terminando de hacer las tareas. Hola Tali. Hola chicas. Echale ganas Talita. Y bueno, yo estuve en la parte de atrás, este, lavando el patio, por eso es que me vine a hacer acá un break. Tengo que ordenar estos tapetitos que son los del baño, Sara está terminando de hacer acá sus tareas y Sofía está de este lado ordenando su ropa, zapatos y muchas cosas ahí. Por eso es que casi nunca me ven a hacer videos acá en esta zona porque ellas son las que se encargan de sus cosas. Y aquí está oscuro, pero bueno, tengo estos trastos que luego como no los lavo en el momento porque a lo mejor me puse a editar o estoy cocinando o haciendo otras cosas, se me acumulan. Entonces los puse ahí a que se sequen. Estos están por acá que también se van a, este, una vez que se sequen los acomodo. Y así es como luce esta zona. Voy a meter los recipientes de bimbo y nina. Y yo estuve lavando todo esto, barrí, lavé. Por acá tengo unos trajes de baño que se están secando. Y también estuve regando las plantitas, lo que es la jardinera. Hay una tarde bien bonita, pero se me hace que más tardecito, este, va a estar haciendo incluso más calor. Nosotros, les decía que nosotros en un ratito más nos vamos al ensayo de panderos. Yo ando así toda fachosa y tampoco es que me voy a arreglar ahorita tanto porque pues sí, en el ensayo sudamos, estamos haciendo bastante ejercicio, entonces no tiene caso. Me voy a ir a tomar mi agua de piña ahora sí, con mucha tranquilidad y a disfrutarla para tener fuerzas en la tarde. Estamos aquí en el ensayo de panderos y este es el mío, les voy a enseñar, está bien bonito. El mío se me despegó, pero una menorá. Una menorá, este es el de Sara, pues lo vamos a ensayar acá un ratito. Miren, bien listos. Eso, talita. Ya lista para purín. Nos encontramos el día de hoy celebrando el cumpleaños de mi sobrinita. Llega a sus nueve años y estamos muy felices por ellas. Fíjense que bien chistoso porque este día no lo teníamos como tal en un plan porque ella va a tener su fiesta de cumpleaños así bien bonito, en grande, con sus amiguitos dentro de unos días. Pero hoy es su mera fecha de cumpleaños, entonces, pues de forma íntima, estuvimos ahí compartiendo con ella las talitas muy divertidas. Esperamos a que salieran cada una de los colegios para podernos reunir, echarnos un chapuzón en la alberca y por supuesto disfrutar de esta linda tarde y que ella se la pasara así de lo lindo. Estoy muy contenta de poderles compartir estas imágenes. También estuve subiendo unas fotos por Instagram. Y bueno, están acá los abuelitos de mi sobrinita, mi hermano, mi cuñada, la cumpleañera por supuesto, su hermanita y mis talitas. Y yo que les estoy filmando estas imágenes pues para que también sean parte de este momento. Y son de verdad instantes hermosos que cuando pasa el tiempo te das cuenta. ¡Wow! Cómo las niñas crezan tan rápido. Estuve viendo unas fotos de cuando ella era pequeñita y parece que fue ayer que la tuve entre mis brazos, que acababa de nacer y ahora ya nueve años. Y bueno, felices por ella. Se lleva muy poco con Sofi, porque ahorita Sofi tiene nueve, pero en mayo cumple diez. Por eso es que se llevan muy bien. Aquí le estamos cantando, disfrutando y ya saben, la tía, relajo. Día viernes no me he maquillado ni tampoco me he arreglado, pero necesito ponerme las pilas porque hay varios pendientes que hacer por fuera. Y, ah, pero les quiero enseñar el día de ayer. El papá de mi cuñada me estuvo regalando estos libros y estoy muy contenta. Ayer comencé a leer este que se llama El Conflicto de los Siglos y este que me regaló se llama Principios y Valores para la Familia de Éxito. Dice que trae una guía de estudio, entonces acá están. Ahí luego les comento qué tal, pero pues sí, necesito no descuidar el tema de la lectura. A veces cuesta darse tiempo en todo, pero aunque sea un ratito, ¿verdad? Bueno, lo que voy a hacer ahorita es plancharme el cabello porque la verdad es que si no lo hago no se me acomoda. Miren, y como le han dado agarrado, la verdad está bien feo. Entonces me lo voy a planchar porque siempre lo hago los viernes para tenerlo bonito. Los sábados que vamos a la quejilar y ya no me cuento. Miren cómo se me cae el cabello. Pero no es por el tema de planchar, es que acá en Cancún, no sé, el agua creo que tiene mucho cloro. Y a todas las mujeres se nos queda mucho. Entonces, pues me voy a planchar el cabello, ponerme guapa y salir. Pues vamos aoxide. Pues miren, es que al planchármelo me queda mucho mejor porque está como, se acomoda más. Y también ya me maquillé, así es que ya me veo cara decente. Tengo que salir, ponerle gasolina al carro, de ahí me tengo que ir al súper a hacer unas compras porque es viernes de Shabbat. Y bueno, algunas otras diligencias, así es que vamos a correrle. Ahí donde voy a poner gasolina se hace un tráfico bien importante, pero bueno, ahorita en qué lugar de Cancún no hay tráfico. Ya aquí es un México chiquito, así le llamamos. Bueno, ya hice eso, por cierto la gasolina está bien cara, pero bueno, todo se necesita y gracias a Dios que andamos en carro. Porque si no se complicaría más la cosa. Voy a ir ahorita por unas cosas que necesito para la cena de Shabbat básicamente. Y pues bueno, nos vemos en un ratito. Se me hizo muy curioso encontrarme con esto porque es un horno, pero trae también la sección para cafetera y una parrilla. Varias cosas, pues está muy práctico. Este es el precio, un poco caro, pero bueno, trae varias cosas a la vez. En el área de cilindros y vasos están estos que están muy bonitos y de varios colores. Como se acerca la primavera, pues se están surtiendo bastantes. Donde está todo lo que tiene que ver con el baño, me encontré con estos depósitos para jabón en así tono transparente. Están muy bonitos, se me hace que es un buen precio. Pero realmente mis favoritos fueron estos, sobre todo por el color y también por el material. Anduve mirujeando varias cosas y me encontré con estas que son esencias que las puedes así esparcir por la casa una vez que has hecho las limpiezas. Y se me hace que me va a llevar uno y como yo soy fan de la vainilla, pues me llevaré este a ver qué tal. Aparte, cuando se desocupe me va a servir mucho el botecito. Siempre voy a ver acá, a ver si hay jarrones. Ahora, de verdad que me quedé de a cuatro porque han surtido de varios modelos, colores. Entonces, en realidad todos están muy bonitos y siempre es bueno tener. Pero a mí este es el que más me gustó. Está grande, el color está bien chulo. Pues así cuando te regalan rosas, flores, pues ahí los colocas o si tú decides comprar para una ocasión especial. Muy bonitos. Luego, donde están las sombrillas y todo lo de playa. Vean, aquí están las sillas bien bonitas. Pues ya empiezan a colocar las cosas que son novedad. Y este es un toldo que te lo puedes llevar a la playa. Me gusta porque por dentro es como una sombrilla, pero grande. Pero pues en realidad es un toldo y se me hace así como bien bonito para esta época de calor. Que uno va a la playa y pues varios caben ahí, ¿no? Pues ya hice mis compras, ya voy a la casa, chicas. Bueno, ya hace un buen rato que llegué del súper. Pero me puse a lavar trastos que tenía sucios, los tenía pendientes. También me puse a arreglar otras cositas por acá. Guardé y desinfecté las cosas antes de meterlas al refri. Algunas cositas en la alacena. Ya no se las grabé. Pero bueno, el punto es que ya es tarde, ya me sonó la alarma. Es día viernes y por general, las niñas ya saben que los días viernes almorzamos algo que sea así rapidísimo. Bueno, práctico para mí de prepararlo porque sí, este día yo me ocupo mucho en el tema de las comidas y varias cosas acá en la casa para celebrar Shabbat. Entonces dije, pues ¿qué hago? Que sea práctico. Y vean lo que se me ocurrió. Estoy segura que las niñas van a estar muy felices. Resulta que hace mucho tiempo que no hago pizzas así prácticas de pampita. Y bueno, esto se me hizo que estaba rico y bien facilito. Compré esta salsa que está bien rica. El quesito ya lo puse en este recipiente. Por cierto, tengo un relajo por acá. Pero esta es la tapita y ya después lo meto al refri. Y compré salchicha para ponerle también acá. Sé que algunas tienen el tema de los embutidos, pero nosotros no comemos seguido. Así es que no pasa nada. Una vez al año no hace daño. Le voy a poner las salchichitas y listo. Se va al pequeño horno que es una maravilla para mí. Aquí está el pampita y aquí están las espinacas, baby, porque usamos mucho. Yo la compro en esta presentación porque para mí es mejor. Y la verdad es que lo utilizo para muchas preparaciones. Y la baby es como que, no sé, para mí es más práctica que la espinaca así grandotota. Aquí está la bolsita del queso, por si se lo preguntan. Estuve tomando bastante agua, por eso es que está ahí mi copita. Ya tengo el agua de sabor, que es un agua de limón. Me quiero acabar los limones que están ahí porque si no se van a echar a perder. Entonces, pues nada más es ponerle así las salchichitas. Esto a mí me gusta a veces también cuando lo he hecho. Dárselos a las niñas para que lo lleven del lunch. Lo aman, pero bueno, ya tiene un buen rato que ni siquiera del lunch se los he puesto. Entonces, ahora un almuerzo así rápido porque sí en la cena de Shabbat comemos y muy bien. Y cuando estaba preparando así todo, me acordé pues que ya viene Pesach y la fiesta de los panes sin lavadura. Donde nosotros comemos matzah, acostumbramos a hacer pizza matzah. Y para quienes ya tienen un ratito acá en el canal, pues ya saben de qué se trata. Yo ya hice mi encargo de matzah. Encargué por ahí un juguito y encargué también algo para hacer unas bolitas que se le ponen al caldo de pollo. Y pues sí, estamos muy emocionados porque viene Pesach. Es que se viene una de fiestas bíblicas hermoso, no saben. Bueno, las voy a cortar porque voy a meter a mi pequeño hornito estas pizzas de pampitas. También prácticas, así es que se las recomiendo. Y nos vemos al ratito porque también pues voy a ir por mis talitas al colegio. Las niñas ya comieron. Nada más vinieron del colegio, venían con mucha hambre las talitas. Entonces ya almorzaron, pero a mí se me hizo tarde. Pues así es como luce. Las puse en esta tablita de madera, mi salsita de habanero que no puede faltar y una deliciosa agua de limón. Y como ellas ya comieron, pues yo me vine a comer acá, a esta zona. La mesita la tenía en la parte de afuera, pero ahorita me la traje un ratito acá para disfrutar estos alimentos. Pues provechito. Yo creo que son como qué horas, porque no ha sonado la alarma. Serán como las... Las tres... No, ya van a ser... Cuatro, cuarenta. Sí, ya me lo van a hacer las cuatro y media. Y yo no he preparado los alimentos para la cena de Shabbat. Sí fui por el panjalá. Y es que ahorita, después de almorzar me da sueño, pero ya me tomé un cafecito. Les voy a enseñar ahorita el panjalá. Me voy a ir despidiendo. Ahorita les quiero saludar acá Sofi, que está haciendo su arte. Y Sara está viendo también un ratito de televisión. Y pues bueno, con eso vamos a finalizar. Está mi panjalá. Dice Gisela Shabbat Shalom. Son dos de queso. Yo les pido de queso Philadelphia. Le pone mi nombre al chef, porque hay varios que le encargamos. Y algunos le piden de Nutella o combinado, ¿no? Nutella, otro de queso. Pero bueno. Este, aquí está. Estamos ya de tardecito. Acá está Sofi, que está haciendo unas pulseras. Estoy debidiendo para poder hacerlas mejor. Y no tardarme como en buscar. Entonces. Lo que quiere Sofi. Bueno, ya se los había comentado antes, ¿no? Este, va a ser varias porque las va a vender. Y bueno, aquí está Sarita también que se está arreglando las uñas. Con flojera, ¿verdad? Porque después está ahora da como flojerita. Ay, sí, soy. Pero bueno, despídase, chicas. Vamos a ponernos las filas porque ya más tardecito pues dejamos actividades. Hay que esforzarnos que quede la casa bonita. Vamos a poner música, ¿sale? Y a disfrutar esta tarde de viernes para recibir el Shabbat. Y bueno, más tardecito a disfrutar también de este panecito. Les decía, esta es la hora cuchicuchi. Nada más es como un ratito que da sueño. Ya después se pasa. Pero bueno. Ya hace calorcito. Estaba viendo también por Facebook que ya empiezan a enseñar así las fotitos de las torrejas. Esa es una delicia, ese postre de las torrejas salvadoreñas. Es un panecito que va capeado y luego lleva salsa de, bueno, aquí le llaman panela. En El Salvador lo conocemos como dulce de atato. Creo que así se decía. Ay, no espero no equivocarme. Pues bueno, aquí nos despedimos y nos vamos a dar a la vuelta. Ahorita vamos a correr. Nada de sueño. Ahorita nos vamos a poner las pilas. Con música y con todo. Hasta la vuelta. Bendiciones. Shabbat shalom. Ahorita nos vamos a poner las pilas.